hola periquitas qué tal están el día de hoy espero que estupendamente hoy les traigo una receta que pueden agregar a su champús y que además de acelerar el crecimiento tiene componentes que ayudan a reparar los cabellos secos y porosos si ese es su caso quédense a ver el paso a paso de la receta y no olviden suscribirse al canal si son nuevos o nuevas y activar la campanita de notificaciones para hacer esta receta necesitarán romero este es buenísimo porque evita la caída y activa el crecimiento extremo del cabello ayuda a activar la circulación del cuero cabelludo por lo que permite oxigenarlo así que si les cae a puños el cabello esta también es una solución natural alfalfa en polvo gente este es un producto milagro que pueden encontrar en los herbolarios la alfalfa es fuente de vitaminas a c e y k y también las del grupo b además de minerales como el hierro magnesio fósforo manganeso zinc entre otros este polvo puede recuperar hasta el cabello más dañado poroso o quebradizo y quién no tiene café en casa para hacerse ricos desayunos pues el café además de para eso sirve para hacer crecer el cabello más rápido y fortalecerlo añadan agua hirviendo por encima y traspasen todo a un recipiente de desayunos notarán grandes cambios en poco tiempo las veo cada martes y jueves en amarás a tus rizos y hasta muy pronto y 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